¿La tercera sí es la vencida? Ahora sí, esto no es rumor, especulación, chisme o teoría. ¡Ninel Conde se acaba de comprometer con Larry Ramos! Con un rotundo sí, la cantante aceptó. Y confiesa que ese día fue uno de los mejores de su vida. En este video, en total exclusiva, te traemos todos los detalles de la pedida de mano entre Ninel Conde y Larry Ramos. Hace aproximadamente ocho meses, Ninel Conde no quería saber nada de los hombres. Ella estaba totalmente dedicada a sus hijos, Sofía Telch, y Emanuel hasta que a su vida llegó Larry Ramos, un disque empresario que le devolvió la ilusión en el amor desde que presentó oficialmente su relación con él. Vaya que se ha consolidado y a pesar de que en un principio Ninel Conde mantenía todo en muy bajo perfil, probablemente ella esperó para ver quién le daba más dinero por la exclusiva noticia, ya que a la conferencia de prensa de la obra A Oscuras me da risa le preguntaron a la cantante si durante su viaje a Turquía, Larry le había pedido matrimonio y en esta únicamente Ninel contestó. La verdad es que no es un tema que quisiera tratar en este momento, la verdad, porque lo importante es promocionar a Oscuras me da risa y ya en su momento, ¿qué pasó? Se darán las cosas. Pero obviamente a Ninel Conde le llegaron al precio, ya que en este viaje que supuestamente únicamente era para festejar el cumpleaños de la cantante, Larry Ramos le pidió que se casara con él. En una entrevista para People en España, Ninel Conde confesó, fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía. Desde la mañana, él me dijo que íbamos a cenar en el mejor lugar de ahí, un restaurante llamado Suma. Él me pidió que estuviera lista a las 9 de la noche. Cenamos y a la hora del postre, llevaron todo ese arreglo lleno de detalles, de postres y con los dos letreros. Y fue cuando él sacó el anillo. A través de una fotografía pudimos ver que uno de los letreros decía feliz cumpleaños y el otro, ¿te quieres casar conmigo? Pero ¿cuál fue la respuesta de Ninel? Sin dudarlo, un rotundo claro que sí. La actriz mencionó que este fue uno de los mejores días de su vida y confesó que se enamoró de este empresario en el momento en que lo conoció, durante una cena en Miami. Parece ser que después de tantas cosas que le salieron a Larry Ramos en estos poquitos meses, a Ninel Conde nada la convenció. Realmente a él se le está acusando de muchísimas cosas y presuntamente hemos visto que tiene varios conflictos legales que hasta ahorita están abiertos. Pero Ninel Conde los ignoró por completo. Acerca de su nuevo prometido, Ninel Conde mencionó Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial y me apoya en todo, me hace saber que me admira, es simpático, divertido, súper cariñoso, protector, me ha apoyado al 100% moral y económicamente, tiene súper buen ritmo, como buen colombiano, nos ponemos de acuerdo súper rápido, no me cela, me apoya en todo en mi trabajo, es súper trabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y súper maduro emocionalmente. A ver, a ver, a ver, aquí sí tenemos varias cosas que mencionar. ¿Cómo que Larry la está apoyando a ella económicamente hablando? ¿Qué no se supone que Larry le debe a muchísimas personas? ¿Varios millones de dólares? ¿No se supone que Ninel Conde vendió una de sus propiedades para poder ayudarlo a él? Y así como que súper responsable, la verdad es que no lo creo. Nadie hablaría mal de él y nunca hubieran interpuesto demandas en su contra. Y bueno, lo de egresado de Harvard, ni qué hablar. Hace poco en un video lo mencionamos. Él sacó su licencia de Harvard de una dudosa procedencia, únicamente para impresionar a los clientes. Y al parecer lo logró con Ninel Conde. También déjame mencionarte que Ninel Conde afirmó que Larry le regaló a ella este viaje a Turquía, con el motivo únicamente de celebrar su cumpleaños. Aunque realmente él estaba estondiendo la pedida de mano. En esta entrevista, Ninel Conde también agregó, jamás me imaginé que me pediría que me casara con él, y menos el día de mi cumpleaños. Y sin pensarlo dije que sí, estoy muy feliz por tenerlo en mi vida. Así que dije, sí me caso con él. De nueva cuenta tenemos que mencionarlo, que no fue ella misma quien a través de redes sociales, le pidió públicamente que pa' cuándo el anillo, precisamente el día de su cumpleaños. Ella misma nos demostró a través de un video, todos los grandes detalles que le había puesto Larry en su habitación. Y cuando se acercó a un platito que tenía fresas, ella puso de fondo la canción de Jennifer López, que dice, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? A final de cuentas, únicamente esto se trata de la pedida de mano. De llevarse a cabo, este sería el tercer matrimonio de la cantante. Ninel Conde aceptó esta propuesta de matrimonio, a pesar de que trae cargando en la espalda. Un enorme proceso judicial con su ex Giovanni Medina, y el cual, supuestamente, no lo deja ni siquiera hablar con su madre. Pero este definitivamente es otro video que no te puedes perder. Mientras tanto, quiero saber tu opinión. Hoy más que nunca me interesa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Ninel Conde sí aceptó casarse con Larry Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.